buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar los sonidos en tu google pixel 5 para hacerlo entramos en la aplicación de grabadora de voz y para empezar la grabación hay que pulsar aquí en esta opción y ya estamos grabando los sonidos podemos hacer una pausa aquí y podemos ahora volver a grabar podemos eliminar la grabación o guardarla vamos a añadirle a un título le damos aceptar aquí le damos guardar y ya tenemos nuestra grabación aquí podemos escucharla cuando pulsamos aquí o podemos eliminarla deslizando hacia uno u otro lado y confirmamos con eliminar y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal